van para prendida, andamos más que vende, si andamos culo, andamos fútbol, andamos en todo lo que te gusta a ti hoy, Seferino hoy les tengo algo raro, al canal casi nunca subo nada de esto, pero hoy vamos a ver que aparte de FIFA y del Pro Evolution Soccer que se llama eFootball hoy hay un nuevo juego de fútbol en una plataforma que está subiendo, que va a ser gratis, próximamente el 27 de enero creo vamos a revisar bien la fecha, sale el UFL Football o Game, como se llame ese juego estamos en su página, pero hay una cosa curiosa, tiene ya varios jugadores, varios equipos vamos a ver los gráficos y tiene una sorpresita, vamos allá con el video, Seferino ahí lo tenemos mi gente, la página de UFL Game, tiene 9 publicaciones solamente tiene un poquito de trailer, aquí vamos a ver, vamos a ver si lo podemos poner más grande ponle pause miren la historia, no está tan malo estos son gráficos bonitos y sabrosos pinta, pinta, pinta libre para jugar coming soon UFL nos vamos para la segunda publicación, pero ustedes se van a dar cuenta cuando lleguemos a la a la cuarta o a la quinta se van a dar cuenta aquí, estos son los estadios, ahí lo tienen bien bonito y bien sabroso, el del Wehan, creo que tiene los derechos del Wehan y tiene los derechos de otro equipo más ahí y vamos a ir revisando su canal de YouTube parece, tiene buena pinta, aquí está el mismísimo Chichenko, no se ve mal, pero yo quiero una alternativa nueva FIFA, porque FIFA me tiene aburrido vamos para la otra publicación, ahí tiene a Firmino, no se ve mal Firmino tampoco, buena iluminación, buena sombra, buena pámpara aquí tienen al Chantar de Moscú, que va a ser uno de los patrocinadores también, que va a estar en el partido en la historia está buena y aparte en el idioma y todo, está bueno hacer el Chantar que fuerza tiene que fuerza tiene el el ruso ese, como quiera que se llame esa gente los tiene de sponsor así que va a estar ese equipo licenciado, y aquí tenemos a Happy Holiday Day y aquí tenemos aquí, que no tan de raro aquí Worldwide Gameplay Ready miren Gameplay Ready 2022 el 27 de enero evento en vivo vamos a estar en vivo ese día no se nos puede olvidar pero que vende raro aquí esto miren que es esto Seferino Cristiano Ronaldo diciendo ojitos Cristiano Ronaldo esta página no la descubriera no la hubiera descubierto si no es que él sería patrocinador de este partido de este juego por lo que vemos yo creo que va a ir anunciándolo poco a poco ya están cerquita del día faltan unos 20 días y Cristiano Ronaldo puso ojitos y abajo puse una pila de gente de comentarios yo comenté Cristiano 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 Papa increíble pon un comentario y todo yo descubrí esto por ese comentario y también está Lukaku mi gente que fue la última publicación que subieron ellos de del juego que Lukaku va a ser parte oficial también de este juego que yo creo que se conoció ahí con Cristiano no está tan bonito que Lukaku pero bueno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno pero esa quédense con esa publicación publicación bien bonita presentando el juego Cristiano yo creo que va a ser yo creo que va a ser Cristiano vamos a ver si podemos entrar a su canal de YouTube si quieres vender online ahí si te lo quiero vender online ahí estamos ahí estamos con el canal de YouTube de ellos lo tenemos aquí tiene 21.000 suscriptores y vamos a suscribir ya y aquí tenemos un poquito de animación anuncio y lo de Charter Donets es en ruso brother increíble aquí tenemos dos minuticos de lo que puede ser el juego y nos van a explicar un poquito nos van a explicar un poquito vamos a ver Animación System vamos para el episodio 1 Striker INC esto es la gente que hace en el juego ahí tienen las computadoras apagadas pinta pinta bien eres el productor va a ponerle animación no 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 animación pero no me impedió de estar involucrado con el juego que me amo como estos días soy un productor de juego de UEFL utilizamos Unreal Engine y mi principal trabajo es hacer movimientos naturales proporcionando una experiencia realmente imersiva lean hola mi nombre es Matt trabajo en Striker INC como experto de captura de motion principalmente en el escenario soy un profesional soy un profesional incluso jugué un parque internacional para mi equipo local de la edad mi trabajo es más de un físico pero bueno están registrados si le das si se dan los juegos gente no se ve tan mal ya horas haciendo mismo movimiento nuestro equipo trabaja en animaciones de fútbol y movimientos de fútbol en UEFL por más de tres años mi principal trabajo es integrar y ajustar animaciones mi experiencia como jugador de fútbol y deportivo me ayuda a notar y ajustar las nuances de juego incluso cuando Pero bueno, vamos a ver si Cristiano lo anuncian pronto Porque sería bonito que Cristiano lo anunciara Que fuera la principal figura de este juego Junto con Lukaku y todos los demás Vamos a ver qué esperamos Así que hermano, si te gustó esta historia Y si quieres que haga el evento en vivo del UFLS Para ver qué diablo es Ojalá esté mejor que el FIFA Ojalá, para que el FIFA mejore más Y haya competencia Porque ya el fútbol se fue a la mierda como micrófono Así que hermano, recuerda a darte suscripción De todo lo que tú quieras, brother Allá abajo hay que estar los links de todo lo que tú quieras Sígueme en todos lados Y suscríbete a la campana, hay que romperla siempre Recuerda que estás bendecido, brother De tu brazo automático de mano Bye, bye Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva Viva Ronaldo Viva Ronaldo Viva Ronaldo